La corriente federal de trabajadores de Argentina irá a paro nacional si no logran acuerdos con el gobierno de Mauricio Macri. Los trabajadores amenazan con paros desde hace varias semanas, le exigen al Estado argentino escuchar el clamor popular. Los despidos se incrementaron o incrementaron el porcentaje de la tasa de desocupación, la cual pasó de 5.9% al 9.3% en el segundo trimestre de 2016. Y esto indica que 1.162.779 ciudadanos están sin trabajo, según los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Los trabajadores insisten en que el gobierno nacional debe garantizar, mediante la declaración de emergencia ocupacional, la inmediata suspensión de los despidos que día a día tienen lugar allí en Argentina. Afirman que el gobierno también debe asegurar la defensa del empleo argentino y en función de ello suspender las importaciones indiscriminadas. Y es un tema que actualizamos a esta hora con nuestra compañera Marina Pañuti desde Buenos Aires, muy atenta a ese escenario. Marina, coméntanos a esta hora qué se espera de esa corriente federal de trabajadores de Argentina pudiese ir a paro nacional. ¿Qué se sabe? Buen día Luis, y para entender un poco qué es lo que está ocurriendo en Argentina, hay que entender el contexto que a 10 meses de este gobierno de Macri, lo que ha generado, que es lo que ya venimos anunciando, esta generación de desempleo, bueno, una inflación muy elevada, un endeudamiento en el país muy grande, obviamente los perifazos, y esto encuentra a las centrales obreras, tanto de la CGT, las más grandes, ¿no? La CGT y la HTA como enfrentadas de alguna manera. La confederación, esta que vos estabas hablando, es como un brazo, digamos, disidente dentro de la CGT. Entonces, lo que está ocurriendo es que en estos momentos los que están negociando con el gobierno son los... Eso hay un triunvirato que negocia, por un lado, y por otro lado, claramente la CTA, y parte de los sindicatos, dos sindicatos muy fuertes dentro de la CGT, que estamos hablando de camioneros a través de Pablo Moyano y de la bancaria de Palazzo, son los que no están de acuerdo claramente con lo que plantea el gobierno y con lo que plantea la CGT y el triunvirato de la CGT. ¿Qué es lo que pasó allá? Ayer se reunieron estas CGT, este triunvirato con el gobierno, y, por supuesto, no están conformes las otras centrales. Ellos lo que han logrado hasta el momento, después de esta reunión, es un bono de mil pesos para jubilados que cobran la jubilación mínima y para beneficiarios de planes sociales. Y una exención del impuesto al salario, este famoso impuesto a las ganancias, para el medio aguinaldo en el sueldo de hasta 55 mil pesos para fin de año. Pero, claro, ¿qué dejaron por fuera de esta negociación? Quedó esto que está planteando la corriente federal. Son los reclamos de la apertura de paritarias, la protección de la industria nacional, los puestos de trabajo. Y claramente esto que fue el estandarte, digamos, o el pilar central en la campaña de Macri, que fue eliminar el impuesto a las ganancias y que no lo ha hecho, que es el impuesto al salario. Entonces, lo que ha hecho en estas últimas horas, precisamente Palazzo, que es el que integra la corriente federal de los trabajadores de la CGT, es anunciar un posible paro para este 28 de octubre. Hoy, en boletín oficial, justamente a raíz de la reunión que se dio ayer y de lo logrado entre la CGT, esta tripartita y el gobierno, se iban a reunir la semana siguiente. Bueno, hoy, en boletín oficial, se decidió que el gobierno convocará a los sindicatos a empresarios recién el 12 de noviembre. Así que lo que va a ocurrir justamente en estas horas, entre lo que queda en esta semana y la semana que viene, es que verdaderamente la corriente federal de los trabajadores, que viene reclamando todo esto que vos estabas mencionando, es muy posible que ya convoque a un paro para lo que sería el 28 de octubre de semana. Ahora, existe tensión, según los medios de comunicación, sectores que dejan en suspenso para dar paso a una negociación con el gobierno. Ya también Macri se pronunciaba al respecto. Marina, ¿qué posibilidad pudiese existir de los temas que plantean la CGT en torno a la situación laboral en Argentina? ¿Posiblemente puede existir un humo blanco o es poco difícil? Por eso, como te comentaba, hay una grieta dentro de lo que es la Confederación General del Trabajo, que por un lado ya descartaría este paro nacional justamente porque está negociando con el gobierno. Es este triunvirato que quedó después, que se conformó después de que Hugo Moyano saliera como titular de la CGT. Dentro de la CGT hay dos gremios muy fuertes, que es el de Pablo Moyano, que es el de Camioneros, y por otro lado el de la bancaria, que es el de Palazzo. Ellos están reunidos con los de la CTA. Entonces, claramente ahí hay una grieta entre las centrales obreras, porque no, por un lado, claramente están defendiendo lo que vos estabas mencionando al principio, esto de reabrir las paritarias, suspender los despidos, y por supuesto lo que pide la Confederación, la corriente federal de los trabajadores de la CGT, la que quiere convocar al paro, es aumentos de acuerdos, por supuesto, a este contexto inflacionario, aumentos para las economías populares, para las asignaciones universales por hijos y para los jubilados. Y por supuesto, frenar esas importaciones desmedidas, indiscriminadas, que han afectado el consumo interno y la industria, y derogar, por supuesto, este caballito de batalla que vino a decir Macri, bueno, nosotros vamos a eliminar el impulso de las ganancias, bueno, hasta ahora no lo han hecho, y lo único que están prometiendo al gobierno es un bono de mil pesos, que será para fin de año, y bueno, que eso no recaiga el impuesto este de impuesto a la ganancia, que no recaiga lo que sería en el medio guinaldo de este año, o sea, que es muy pobre lo que están ofreciendo, y claramente las CTA y estos dos sindicatos fuertes de las CTA no están acatando esto, o sea, pueden ir a un paro. Bueno, estamos atentos, muchísimas gracias Marina por este contacto que nos ofreces bien temprano desde Buenos Aires, Marina Pañuti, nuestra compañera, hablando pues de esta situación de los trabajadores en Argentina. Precisamente en Argentina, la expresidenta Cristina Fernández indicó que América Latina y el mundo viven momentos difíciles,